Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Denle gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos diglas en la iglesia Levantenos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Adóralo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adóralo Santo Espíritu Adóralo 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 commonly Hasta la iglesia Adóralo Adóralo Adón!! Adóralo 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 Adióralo Vime a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar tu nombre, vine a adorar a Dios. Vime a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, díselo. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vamos díselo. Digo que vine a orar a Dios, el vino a mi vida, el vino a mi vida en un día muy especial. Cuando mi corazón me mostró camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a orar a Dios. Vine a orar a Dios, el de palmas al Rey, el de palmas a su Dios, aleluya Espíritu Santo de Dios. Te servimos Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor. Te cantamos por gratitud Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor. Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor, tú te quedaste con nosotros Señor. No por gloria, ni por paz, no por destino, te serviré Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré Señor. Solo por amarte, solo por amarte, no me rechazaste, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, te serviré Señor. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí. 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 Y cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí. Amor, díselo, Jesucristo está aquí. Amor, díselo, Jesucristo está aquí. Más difíciles de mi vida Solo a ti Puedo clamar Vamos díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece mi alma Jesús Que solo tú Me puedes ayudar Aquí estoy Buscado ante tu altar Ante tu altar Una vez más díselo Cuando entre más Señor Mi alma se encuentra Vamos adóralo Y por momentos Yo me siento derrotado Adóralo En los momentos Más difíciles de mi vida Solo a ti Puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte Señor Te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú Pues solo tú Pues solo tú Le puedes ayudar Vamos adóralo Aquí estoy Postrado ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Nosotros provocamos Aleluya La unción de Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea tu nombre Dios Vamos iglesia Adóralo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es grande Es grande Nadie es como tú Nadie es como tú Ni todos Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más Una vez más Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Siga hablando a tu Dios Siga exaltando a tu Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Aleluya Bendito es tu fidelidad Bendito es tu fidelidad Bendito es el Padre del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome cambiando mi ser vamos díselo hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome cambiando mi ser vamos todos juntos mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual díselo mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo te necesito manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo solo solo anhelo mirar tu gloria y majestad vamos díselo tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo ven a este lugar tú eres mi fuerza díselo tú eres mi fuerza Espíritu Santo tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu Santo ven a este lugar cuando salaba la gloria de Dios aleluya y presencia de Dios iglesia y bendición esta noche Dios se quiere bendecir aleluya recibe tu milagro recibe tu milagro aleluya levantamos nuestras manos en señal de victoria aunque no tengamos fuerzas aunque tengamos mil problemas aunque estemos pasando en el peor momento no dejaremos de creerle a Dios no nos vamos a rendir aleluya cuando salaban a Dios levanto mis manos aunque no tengas fuerza vamos díselo cuando levanto mis manos aunque tenga mil problemas vamos díselo cuando levanto mis manos comienzo a sentir díselo una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir vamos díselo en el peor en el peor cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos mis cargas se van si me lo muevas fuerzas tú me harás todo esto todo esto es posible todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos si estás agradecido dale palmas a tu Dios hermano aleluya Espíritu de Dios te adoramos Señor oh oh gracias Jesús gracias Cristo cuantos creen que nuestro Dios es hermoso el espejo es un Dios amoroso porque no nos ha consumido su amor ha permanecido con nosotros cuantas veces le hemos fallado cuantas veces nos hemos alejado de él y él todavía nos tiene en pie nos ha dado vida se abre la gloria en tu Dios ¡XDios! ¡Cuan bello es, Señor ! ¡Vamos, díselo! ¡Cuan hermoso es, Señor ! ¡Vamos! ¡Díselo ! ¡Cuan bello es el Señor ! ¡Adóralo ! Hoy le quiero adorar, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Vamos a adorarlo, hoy le quiero adorar, vamos a dos juntos iglesia. La belleza de mi Señor, nunca se adotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, nunca se adotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Aleluya, cuantos alaban a Dios, poderoso Jesús. Cuantos todavía tienen gozo esta noche, aleluya, cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar. Yo siento la bendición de Dios, el respaldo, su misericordia, su amor hermano. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos esta noche. Gracias oh Dios. Gracias oh Dios. Vamos, díselo. Me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más silencio, todo junto, díselo. Tú eres digno de abrir los sellos. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, porque fuiste inmolado. Con tu sangre me has salvado. Porque fuiste inmolado. Con tu poder me has levantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Cuántos alaban a Dios! ¡Oh, gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! 果amos... Señor... Que damos honra... Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Grande su misericordia. Señor... Que mi iglesia, a su nombre, a su pueblo, aleluya, gracias Señor. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo, vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré. Pero me doy cuenta, que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré. Pero me doy cuenta, que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Díselo, oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Dios, denle palmas a Dios, iglesia, esta noche, unos minutos más, adórale con todo tu corazón. Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes. Que vive, que vive, y a su nombre, y a su pueblo, aleluya, vienen nuevos tiempos, tiempos de avivamiento, tiempos de gloria, tiempos de unción. Virramaya, samaraba, sobalaya, hay poder en el que vive, vienen tiempos de gloria, de parte de Dios, iglesia. Alábele con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Quiero refugiarme en tus brazos, quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí encuentro mis fuerzas, quiero refugiarme en tus brazos, vamos, díselo. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Estar en tu presencia es mi delicia. Una vez más hermoso que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tus brazos. Quiero refugiarme en tus brazos. Porque ahí encuentro mis fuerzas. Quiero refugiarme en tus brazos. 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 Quiero refugiarme en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tus brazos. Quiero refugiarme 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 en tus brazos. Me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor, así lo hago yo Denle palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien ese instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Dios sabe que hay verdadera adoración Díselo La multitud de pensamientos Sí Señor Díselo 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 Solo déjenme adorarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Por lo que Cristo echó conmigo Vamos, dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Desde que me rescató, vamos dice la iglesia, solo dejen de adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo dejen de adorarle, por favor, así lo hago yo. Adorarle, por favor, así lo hago yo. Adorarle, por favor, así lo hago yo. La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti. Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás. Sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ya no tengo fuerza y quiero seguir. Socorre, alienta mi vida. Ayúdame, ayúdame. Ya no tengo fuerza y quiero seguir. Socorre, 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 alienta mi vida. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir. Socorre, socorre, socorre. Quiero seguir, díselo, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir. Por última vez, díselo, ayúdame, Señor, ayúdame, digo fuerzas y quiero seguir, socórreme, socórreme. Alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame. Dale palmas al Rey esta noche, te adoramos Jesús, te exaltamos amado, porque Tú eres nuestro amado Señor. Tú eres nuestra luz en la oscuridad, cuando pensamos que no hay respuesta, Padre. Tú eres la solución, Señor, en medio de esos procesos que ya no podemos más, oh Dios. Tú eres, Señor, el que nos lleva, Señor, en triunfo de victoria, Rey de gloria, te adoramos Señor. Adora a Dios con todo tu corazón, iglesia, esta noche, aleluya. Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino. Fortaleza de mi vida, y paz para mi alma, eres Tú, mi gran amigo. Señor, que siempre estás conmigo, tendiéndome tu mano, dispuesto para amar, vamos a adorar Señor. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad, vamos a adorar iglesia. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Vamos a darle la gloria al que vive. Vamos a darle la gloria al que vive, hay poderes que sube, que la date libre esta noche. Ahí está su gloria, gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por esa misericordia, Señor. Aunque hayan tribulaciones, Señor, y pruebas, pero Tú estás con nosotros, oh Dios. Si Tú con nosotros, Padre, aquí hay contra nosotros, sigue alabando al que vive. Allá hay gloria de Dios, aleluya, alaba iglesia, alaba el que vive. Allá está el poder de Dios, exalta su nombre. Raba y asamble la masaya, hay poder en el que vive. Dios está presente, iglesia, alábalo. Oh, gracias, Jesús. Eres Tú como el viento, cuando acaricias mi ser. Como ríos de agua viva Que calmas tú mi ser Eres mi única esperanza También para este mundo Y yo creo en tus promesas Vida eterna me dará Vamos díselo Y si un día me falta tu amor No sé qué haría Probablemente me perdería En este mundo de maldad Vamos díselo En ti mi alma te alaba esta noche Padre Porque tú estás aquí Señor No te vemos pero sentimos tu gloria Señor Oh Dios mío gracias por tu misericordia Padre Porque tú nos tienes de pie Señor todavía Dios mío Dios gracias Espíritu Santo A ti sea toda la gloria y la honra mi Dios Aleluya Estoy confiando Señor en ti Estoy confiando Señor en ti Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Estoy confiando Señor en ti Una vez más díselo Tú eres fiel Señor Tú eres fiel Señor Estoy confiando Señor en ti Estoy confiando Señor en ti Como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Y Dios está aquí Aleluya Díselo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Le puede sentir A tu lado en este mismo instante Le puede sentir Muy dentro de tu corazón Le puede sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Y santo, santo, santo Mi corazón te adora, díselo Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Y santo, santo, santo Vamos adóralo Mi corazón te adora Si mi Dios, mi corazón Solo sabe decir Y santo eres tú Porque santo eres tú He venido a este lugar Vamos, díselo Con el propósito de estar Junto a ti Yo he venido a este lugar Si mi Dios, con el propósito de estar Junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven, tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú Porque solo tú Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos, cántalo Oh, sí, Señor Junto a ti Junto a ti Hemos venido a este lugar Si mi Dios, con el propósito de estar Junto a ti Porque soy una oveja Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Bendita oración Bendita oración Bendita oración que hay en ti y tan cerca de ti y tan cerca de ti hazle un compañero espiritual háblale si quieres al oído pero cuéntale las cosas que hay en ti y tan cerca de ti y tan cerca de ti hazle un compañero espiritual te alabo mi señor yo te alabo porque tú eres el todo para mí porque junto a ti voy caminando porque siento tu presencia en mi ser te alabo te alabo y mi alma no se cansa de alabarte yo te alabo te alabo mientras vivas y existas en mi ser a veces que el enemigo quiere volver a mi vida prisionar el Espíritu Santo que me guía día dígaselo y no me deja claudicar te alabo te alabo adó adóralo oh si Jesús mi alma no se cansa de alabarte Yo te alabo, cántalo, mientras vivas y existas en mi ser, a ti, oh Dios. Levantaré mi alma a ti, oh Dios, levantaré mi alma, oh Dios mío. En ti confío, tengo gozo y solaz, y a pesar del enemigo, tengo paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas, díselo. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí, sí, Señor. Él es mi paz, adorado, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Vagaba yo sin Dios y sin esperanza, ya no había quien por mí. Solamente mi Dios, ayúdame, Señor. Hacerte bien, para cuando Cristo venga, pueda irme con Él. Hay situaciones difíciles de entender, cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos, cómo seguir, si se acaban los caminos. Desesperado, en mi angustia y dolor, como el salmista, clamó en su aflicción. Así yo clamo en sincera oración, de lo profundo, grita mi corazón. Que me diera alas, como de paloma, yo volaría, hasta encontrar, la solución, de este grave problema. Este problema, que me hace llorar, no es necesario, a las tetas, a loma, dígaselo, no es necesario, volar para escapar. Y Cristo Jesús, es amigo verdadero, si otros te han fallado, no te va a fallar, si otros te han fallado, no te va a fallar. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios, dele palma, dele palma, dele palma, dole a la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios esta noche, que en mi iglesia, y a su nombre, y a su pueblo, dele toda la gloria al que vive, aleluya. Bendiga el nombre de Dios esta noche, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, bendícelo Dios, aleluya. Bendiga el nombre de Dios esta noche, que en mi iglesia, y a su nombre, bendícelo Dios, bendícelo Dios, bendícelo Dios, bendícelo Dios, bendícelo Dios. Bendiga el nombre de Dios, bendícelo 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 Y al mundo llenará de amor y de paz La gloria de Jesús al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor y de paz Unidos, unidos, en tu nombre unidos Unidos, unidos, en tu nombre unidos Pues en este mundo paz y amor tendremos Unidos, siempre unidos, tomándonos de las manos Iremos por el mundo cantándole a Dios La gloria de Jesús al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor y de paz La gloria de Jesús al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor y de paz Dele palmas al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te exaltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alama Jesús En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de ti mi Dios Vamos a adorarlo por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, díselo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, díselo, mi vida no es vida sin ti. Mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Una vez más, díselo, Espíritu Santo. Que se escuche, iglesia, díselo, quiero confesarte. Oh, sí, Señor, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. Dios, sana nuestros corazones, Señor. Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia. Adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús. Aleluya, te adoramos, Padre. Son a mi corazón. Mi corazón, te está adorando. Mi corazón, te está clamando. Sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor, como díselo, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor, tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida, dale la gloria a iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya, te declaré victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el motivo de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús. Vamos, díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tución, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tución. Ahí desciende tución, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tución. Ahí desciende tución, una vez más, díselo. Quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tución. Oh, dale palmas al eterno, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, tu pueblo te alaba, Rey. Tu pueblo te glorifica. Dale palma, dale palma. No te cansas de alabarle y hay poder de Dios, iglesia. Dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Bienvenido. Bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú el sol, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú el sol, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú el sol. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. ¿Por qué cuando yo te adoración? Porque cuando yo te adoro. Ahí es siempre tu sol. Quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Dios Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Dios Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Te adoramos Señor Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, díselo, iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adorará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias, Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria, iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios, iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh, te adoramos, Señor Y te saldamos, Espíritu Santo Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Jesús Porque tú has sido bueno, Padre Bendice a tu iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, Señor Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús Él es maravilloso Él es tu rey Mi corazón, Señor Tú eres nuestro rey, nuestro todo, mi Dios Aleluya Señor, te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, díselo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor, bendito tu nombre Señor El creador de los cielos 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 Oh, sí, mi Dios, y santo mi Señor, vamos, dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor, aleluya, y aleluya, y esta es gloria, gloria, aleluya. Sí, mi Dios, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, sólo tú eres santo. Señor, santo mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Señor, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alámalé. Y sólo tú eres santo. Y santo mi Señor, una vez más, díselo, tú eres santo. Señor, oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, y sólo tú eres santo. Y sólo tú eres santo, mi Dios, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, 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 denle palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración y salimento. En todos. Nunca vi un justo sin respuesta lo que dar el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alabas, simplemente alabas, díselo, estás sufriendo, alabas En la prueba alabas, estás sufriendo, alabas No importa alabas, alabas, Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alabas a Dios, alabas a Dios Díselo Alaba a Dios 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 Cántalo Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando De cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Como dice la iglesia, oh alaba, simplemente alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba Tú estás sufriendo alaba, y no importa alaba Tu alabanza Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas Sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y del día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Díselo, alaba a Dios Cántalo, alaba a Dios Adóralo, alaba a Dios Díselo, alaba a Dios Díselo, alaba a Dios Adóralo, alaba a Dios Adóralo, alaba a Dios Una vez más, díselo Adóralo, alaba a Dios 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 Porque tú eres nuestro Hacedor, Señor Eres el grande misericordia Rey de reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él Sí, si, Señor Sí, Señor No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener no daré mi amor a nadie más que a Él si mi Dios no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más porque sólo Él me puede sostener si adorando a tu Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él no daré mi alabanza a nadie más que a Él no daré mi alabanza a nadie más no daré mi alabanza a nadie más porque sólo Él me puede sostener una vez más díselo no daré mi alabanza a nadie más que a Él si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él no daré mi alabanza a nadie más no daré mi alabanza a nadie más porque sólo Él me puede sostener mantener ¡Gracias! 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 dígaselo gracias Cristo gracias Cristo si Señor gracias Cristo vamos dígaselo iglesia levantemos nuestras manos enseñar de gratitud gracias Cristo gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu vamos adorarlo Santo Espíritu dice la iglesia ven a nuestros corazones Santo Espíritu santo adorarlo en la iglesia levantemos levantemos nuestras manos enseñar de gratitud gracias Cristo gracias 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 Jesús sigue adorando a Dios sigue adorando a Dios tú has venido a adorarle esta noche tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Dios Jesús hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones maestro hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones mi padre mi Jesús oh gracias Señor recibe Señor nuestra adoración esta noche rey de reyes Señor de los señores Dios dime adorar a Dios vamos iglesia díselo vine a adorar a Dios vine a adorar tu nombre vine a adorar a Dios oiga que lindo se escucha dígase una vez más vine a adorar a Dios adora a iglesia vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre díselo vine a adorar a Dios vamos vamos díselo el vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que digo que vine a adorar adorar a Dios adorar a Dios el vino a mi vida el vino a mi vida el vino a mi vida en un día muy especial oiga cuando mi corazón me mostró un camino mejor y esa es la razón y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Dios vine a adorar a Dios le palmas le palmas al Rey le palmas a su Dios aleluya Espíritu Santo de Dios te servimos te servimos por agradecimiento Señor te cantamos por gratitud por gratitud por gratitud te serviré te serviré Señor solo por solo por solo por solo por amarte no me rechazaste te serviré Señor porque tú me amaste 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 y no me rechazaste te serviré Señor como díselo enciéndelo Jesucristo está aquí cada vez que se acerca tu presencia en mi mi ser yo le puedo sentir vamos una vez más adóralo sientelo Jesucristo esta aquí cada vez Quieres que se acerca tu presencia en mi cerebro, hoy le puedo sentir. Si adoran a tu Dios, hermano, esta noche vas a ver la gloria de Dios, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bendición, iglesia. Y en el momento que la prueba tiene que caducar, tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación, Dios te va a coronar de favores, de misericordia, para bendecir tu vida, iglesia. A las palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. A las palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Solo a ti puedo clamar, vamos díselo, y decirte, Señor, te necesito. Yo, fortalece mi alma, Jesús, no solo tú me puedes ayudar, aquí estoy, postrado ante tu altar. Ante tu altar, una vez más díselo, cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra. Vamos, adóralo. Y por momentos yo me siento derrotado, adóralo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar. Como dice la iglesia, y decirte, Señor, te necesito. Fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú, pues solo tú me puedes ayudar. Vamos, adóralo. Aquí estoy, postrado ante tu altar. Ante tu altar. Siga adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Gracias, Señor. Si él ha sido fiel contigo en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros, provocamos. Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Vamos, iglesia, adorale. Bielo, tu fidelidad. Siga de tu Salvador. Tu fidelidad es grande. Incomparable. Nadie es como tú. Bendito sea tu amor. Grande es tu fidelidad Una vez más díselo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios, adoralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Siga hablando a tu Dios Siga exaltando a tu Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Aleluya Trajo en la iglesia Dios La iglesia Y mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Amor, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos, díselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más. Será igual, díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Amor, díselo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, díselo. Tú eres mi fuerza. Espíritu Santo, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cuando salaba la gloria de Dios. Aleluya. Y presencia de Dios, iglesia, y bendición esta noche. Dios se quiere bendecir. Aleluya. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aunque no tengamos fuerzas. Aunque no tengamos fuerzas. Aunque tengamos mil problemas. Aunque estemos pasando el peor momento. No dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rehundir. Aleluya. Cuántos alaban a Dios. Levanto mis manos. Aunque no tengas fuerzas. Vamos, díselo. Levanto mis manos. Aunque tengas mil problemas. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir, díselo. Tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir, vamos, díselo. Comienzo a sentir, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Si Dios, nuevas fuerzas tú me harás. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Si estás agradecido, dale palmas a tu Dios, hermano. Aleluya. Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Cristo. ¿Cuánto creen que nuestro Dios es hermoso? Él es bello. Él es un Dios amoroso. Porque Él no nos ha consumido. Su amor ha permanecido con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Él? Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida. Y desea darle la gloria a tu Dios. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Vamos, díselo. Cuán hermoso es el Señor. Madre, Señor. Madre, Señor. Vamos a adorarlo. Hoy le quiero adorar. Vamos a dos juntos, iglesia. La belleza de mi Señor. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se encontrará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya, cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya, cuantos sientes la gloria de Dios en este lugar Lo siento, la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos, por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Señor, tú eres digno de abrir los sellos Señor, tú eres digno de abrir, díselo Señor, vamos díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más, silencio Todos juntos Díselo Señor, tú eres digno de abrir los sellos Señor, tú eres digno de abrir los sellos Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria A Dios Gloria A Dios A Dios Gloria A Dios Aleluya Cuantos alaban a Dios Oh Gracias Jesús Aleluya Espíritu Santo De Dios Aleluya Aleluya No puedo 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 Vivir sin ti Oh Oh No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo No, Dios No puedo No, Dios No puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti, díselo, oh Jesús. No puedo, no puedo, vivir sin ti, oh Jesús. Y a su pueblo, aleluya, vienen nuevos tiempos, tiempos de avivamiento, tiempos de gloria, tiempos de unción. Irramaya, samaraba, sopanaya, hay poder en el que vive, vienen tiempos de gloria de parte de Dios, iglesia. Alábele con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Quiero refugiarme en tus brazos, quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí encuentro mi fuerza. Vamos, díselo. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Estar en tu presencia. Una vez más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. Una vez más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. Porque ahí encuentro mi fuerza. Porque ahí encuentro mi fuerza. Estar en tu presencia. Es mi deleite. Es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia es mi deleite. Y estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Vamos dice la iglesia, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Déjenme palmas al Espíritu Santo de Dios. No toco bien ese instrumento, tampoco soy un gran cantor. Pero en las fibras de mi cuerpo, Dios sabe que hay verdadera adoración. Díselo, la multitud de pensamientos. Pero fueron tus palabras las que alegraron lo profundo de mi alma. Vamos todos juntos, díselo, solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Vamos dice la iglesia, solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Vamos dice la iglesia, solo déjenme entonarle, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí! Tú estás aquí, oh Dios, poderoso tú eres, amado Dios. Oh, riba la mazana, la mazana, la mazana, y ramanda la mazana, y veis a la mazana, la mazana. Te adoramos Jesús. Señor, del fondo de mi corazón, Señor, traigo esta oración, la duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti. Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre allí estás, sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor. Ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir. Socorreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir. Ayúdame, díselo, ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza. Ayúdame, díselo, ayúdame, siga adorando al Señor una vez más con este canto, te adoramos, oh Dios. Del fondo de mi corazón, Señor, traigo esta oración, la duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti. Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre allí estás, sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor. Ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir. Socorreme, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir. Ayúdame, 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 Señor, ayúdame, ayúdame de Dios, ayúdame. No quiero morir, por última vez díselo, ayúdame, Señor ayúdame. Quiero fuerzas, hoy quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame. Padre, dale palmas al Rey esta noche, te adoramos Jesús, te saltamos amado, porque tú eres nuestro amado Señor. Tú eres nuestra luz en la oscuridad cuando pensamos que no hay respuesta, Padre. Tú eres la solución, Señor, en medio de esos procesos que ya no podemos más, oh Dios. Tú eres, Señor, el que nos lleva, Señor, en triunfo de victoria, Rey de gloria, te adoramos, Señor. Adora a Dios con todo tu corazón, iglesia, esta noche, aleluya. Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino, fortaleza de mi vida. Y paz para mi alma, eres tú, mi gran amigo, que siempre estás conmigo. Amor, bendiéndome tu mano, dispuesto para amar, vamos a adorar al Señor. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Vamos a darle la gloria al que vive. Ay, pobre Jesús, declarate libre esta noche, ahí está su gloria, gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por esa misericordia, Señor. Aunque hayan tribulaciones, Señor, y pruebas, pero tú estás con nosotros, oh Dios. Si tú con nosotros, Padre, quien contra nosotros sigue alabando al que vive, ahí hay gloria de Dios, aleluya. Alaba a iglesia, alaba al que vive, ahí está el poder de Dios, exalta su nombre. Reavallazando la gloria de Dios, reavallazando la gloria de Dios, reavallazando la gloria, hay poder en el que vive. Dios está presente, iglesia, alaba alor. Eres tú como el viento, cuando acaricias mi ser, como ríos de agua viva. Dios está presente, iglesia, alaba alor. Que calmas tú mi ser, eres mi única esperanza. también para este mundo y yo creo en tu promesa y de eterna me dará vamos díselo y si un día me falta tu amor no sé qué haría probablemente me perdería en este mundo de maldad vamos díselo y si un día me falta tu amor no sé qué haría probablemente díselo me perdería en este mundo de maldad vamos a darle la gloria al que vive estamos confiando Dios en ti mi alma te alabe esta noche Padre porque tú estás aquí Señor no te vemos pero sentimos tu gloria Señor Dios mío Dios mío gracias por tu misericordia Padre porque tú nos tienes de pie Señor todavía Dios gracias Espíritu Santo a ti sea toda la gloria y la honra mi Dios aleluya estoy confiando estoy confiando Señor en ti Señor en ti una vez más díselo estoy confiando Señor en ti estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy estoy confiando Señor en ti estoy confiando Señor en ti Señor en ti y Dios está aquí Aleluya tan cierto tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús y Dios está aquí y Dios está aquí y Dios está aquí Aleluya Aleluya díselo tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Él me puede oír, le puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puede sentir muy dentro de tu corazón, le puede sentir, en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir, y santo, santo, santo. Mi corazón te adora, díselo, mi corazón solo sabe decir, que santo eres tú, y santo, 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 vamos adóralo, mi corazón te adora, si mi Dios, mi corazón solo sabe decir, y santo eres tú, porque santo eres tú, he venido a este lugar, vamos díselo, con el propósito de estar junto a ti, yo he venido a este lugar, si mi Dios, con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitado estoy, necesitado estoy, de tu amor, ven, tómame en tus brazos, y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar, hemos venido a este lugar, vamos cántalo. Oh, sí, Señor, junto a ti, hemos venido a este lugar, si mi Dios, con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitado estoy, de tu amor, Señor, ven y tómame en tus brazos, y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando, orando, bendita oración, puedo hablar con Dios, orando, bendita oración, orando, háblale, si quieres, al oído, pero cuéntale las cosas que hay en ti, y tan cerca de ti, y tan cerca de ti, y tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual, háblale, si quieres, al oído, pero cuéntale las cosas que hay en ti, y tan cerca de ti, y tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual, te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser, te alabo, te alabo, y mi alma, no se cansa de alabarte, yo te alabo, te alabo, mientras vivas, y existas en mi ser, a veces, que el enemigo quiere, volver, volver a mi vida, prisionar, el Espíritu Santo, que me guía, día, dígaselo, y no me deja claudicar, te alabo, adóralo, oh, si Jesús, mi alma, no se cansa de alabarte, yo te alabo, cántalo, mientras vivas, y existas en mi ser, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, oh Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas, díselo, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, adóralo, Él es mi paz, adóralo, Él es mi paz, echados toda mi ansiedad, sobre Él, Él hecha toda mi ansiedad, sobre Él, Él, cuidará de mí, Él, Él es mi paz, Él es mi paz, él es mi paz, Vagaba yo sin Dios y sin esperanza, ya no había quien por mí, solamente mi Dios. Ayúdame, Señor, a hacerte fiel, para cuando Cristo venga, pueda irme con Él. Hay situaciones difíciles de entender, cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos, cómo seguir si se acaban los caminos. Desesperado en mi angustia y dolor, como el salmista clamó en su aflicción. Así yo clamo en sincera oración, de lo profundo grita mi corazón. Que me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. De este grave problema, este problema que me hace llorar. No es necesario, alas de paloma, dígaselo. No es necesario, volar para escapar. Y Cristo Jesús, que es amigo verdadero. Si otros te han fallado, no te va a fallar. Si otros te han fallado, no te va a fallar. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios. Dele palma, dele palma. Adore a la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios esta noche. Que vive iglesia. Y a su nombre. Y a su pueblo. Dele toda la gloria al que vive. Aleluya. Bendiga. Bendiga el nombre de Dios esta noche. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Bendícelo Dios. Aleluya. Poderoso tu eres Señor. Unidos, unidos. En tu nombre. Unidos. Unidos, unidos. en tu nombre unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos. Unidos siempre unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios, la gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz, la gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en tu nombre unidos, unidos en tu nombre unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, unidos siempre unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios, la gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz, la gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Amén. 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 Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Vamos, díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Cambia nuestro ser Señor, glorificate Padre en nuestras vidas amado Dios Oh te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo, quiero confesarte Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti Vamos díselo, Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti Vamos adóralo, mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece, díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú, una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia, díselo Quiero confesarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti Adorador, Espíritu Santo Quiero confesarte Quiero confesarte Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi alma desfallece Como tú, como tú, tú No hay quien me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo Riva, llama, santa la basama Hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Padre Son a mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Sánalo Señor 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 Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconderte Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí Eres tú Eres tú Eres tú Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú Quiero derramar Quiero derramar Quiero derramar El rey Tu pueblo te glorifica Dale palma, dale palma Donde cansan de alabarle Y hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria Y la otra en que vive, oh Santo De Dios, aleluya 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 Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche, Espíritu Santo De Dios, aleluya 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 El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú, eres tú el sol La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú el sol La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú el sol Y quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tú eres Amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios esta noche Oh sigue adorando La gloria de Dios Aleluya Oh Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará 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 El me levantará, díselo, el me levantará, te adoramos Señor, el me levantará, díselo, el me levantará, el me levantará, en sus manos me sostendrá, el me levantará, vamos adóralo, díselo, el me levantará, el me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor, me fortalecerá, fortaleceros oh Dios, me fortalecerá, me fortalecerá, sí Señor, así dice el Señor, me fortalecerá, fortaleceros Señor, me fortalecerá, sí Señor, me fortalecerá, así dice el Señor, vamos todos juntos, díselo, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh, te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús De Jesús De Jesús Adorador Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Bendito Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los Señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios Aleluya, te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Tú no debas ni celos Tú no debas ni celos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que me hace vibrar de gozo El que extiende sus brazos, el Creador de los cielos Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre celestial Gracias Señor, oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos, dele la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos, gloria al Señor 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 Santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo, adorador. Oh si mi Dios, santo mi Señor, vamos dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, si mi Dios, gloria al Señor, aleluya. Y aleluya, y esta es gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, solo tú eres santo. Santo mi Señor, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos. Mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo. Ahí está la gloria, y solo tú eres santo, y santo mi Señor. Una vez más, una vez más, díselo, tú eres santo. Tú eres santo, oh si Señor, y solo tú eres santo. Dios, mi Dios, solo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh Dios mío, es el tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, lo que daré sufrimiento. Dios no rechaza o sonido a los que van a escuchar. Basta solamente, para los que irán a hacer. Lo que Dios dirá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa alaba, tu alabanza el escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. De cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, o estás sufriendo, alaba. Y no importa alaba, tu alaba se le escucha. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y del día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Díselo, alaba a Dios, cántalo, alaba a Dios, adóralo, alaba a Dios. Díselo, alaba a Dios, alaba a Dios. Adóralo, adóralo, alaba a Dios, alaba a Dios. Una vez más, díselo, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, dale la gloria al que vive iglesia esta noche. Declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya. No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya. Hay poder, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestra vida, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más. Porque sólo Él me puede sostener. Vamos, adóralo. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Sigue adorando a tu Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, Señor. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más. No daré ni alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor Poderoso Dios, te adoramos Señor Te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche Levante su clamor esta noche Aleluya, gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Te damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia ¡Gracias Cristo! ¡Gracias Cristo! Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adóralo Santo Espíritu ¡Gracias a Dios! Santo Espíritu ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Santo Espíritu Santo Espíritu ¡Gracias a Dios! Santo Espíritu ¡Gracias a Dios! Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre, mi Jesús ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de Reyes, Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, díselo una vez más Vine a adorar a Dios Adora a mi iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Díselo Vine a adorar a Dios Vamos díselo El vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios El vino a mi vida El vino a mi vida En un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor Te cantamos por gratitud Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor, tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria, ni por paz, no por destino, te serviré Señor No por gloria, ni por una bendición, no por salud Te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte No me rechazaste, te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, te serviré Señor Amor díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, hoy le puedo sentir Vamos una vez más Vamos una vez más, adóralo Siéntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Dios te va a coronar de favor y de misericordia Para bendecir tu vida iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Cuando empruebas Señor mi alma se cuelga Y por momentos yo me siento derrotado Díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Vamos díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Que solo tú Me puedes Ayudar Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Una vez más díselo Cuando empruebas Señor mi alma se encuentra Vamos adoralo Y por momentos Y por momentos yo me siento derrotado Adoralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Como dice la iglesia Y decirte Señor Te necesito Espíritu Fortalece Fortalece Mi alma Jesús Pues solo tú Pues solo tú Me puedes Ayudar Vamos adoralo Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Si adorando a tu Dios Iglesia Sigue bendiciendo La gloria de Dios Si ha nacido fiel Dale gracias a tu Dios Si ha nacido fiel contigo Dale gloria Dale honra esta noche Si ha nacido contigo En esos procesos Dale gloria Dale honra Tu Cristo esta noche Gracias Señor Esta noche Provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea Tu nombre Dios Vamos iglesia Adorale Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Nadie es como tú Bendito Dios Adoralo Grande es tu fidelidad Una vez más díselo Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad es grande, tu fidelidad y con palabras, nadie es como tú, díselo, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Siga hablando a tu Dios, siga exaltando a tu Dios, aleluya, bendito sea tu nombre Jesús, te adoramos Señor, aleluya. Amén. Que vive iglesia y a su nombre. Amén. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Amén. Amén. Mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Amén. 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 Nunca más Será igual Díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Mi majestad Vamos díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Cuando salaba la gloria De Dios Aleluya Hay presencia de Dios Iglesia Bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos Aunque tengamos Aunque tengamos Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando El peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos díselo Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Vamos díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos díselo Una canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos díselo El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Tú me harás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido Dale palmas a tu Dios Gracias hermano Aleluya Espíritu de Dios Te adoramos Señor Oh Gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen Que nuestro Dios Es hermoso Él es bello Es un Dios amoroso Porque no nos ha consumido Su amor Ha permanecido Con nosotros Cuantas veces Le hemos fallado Cuantas veces Nos hemos alejado De Él Y Él todavía Nos tiene en pie Nos ha dado vida Iglesia Vale la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos Vamos díselo Cuán bello es el Señor Adoralo Hoy le quiero adoralo Hoy le quiero adorar Una vez más Dice la iglesia Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Amén haberse el Señor Vamos a adoralo La belleza de mi Señor Vamos a adoralo La belleza de mi Señor Linda se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya, cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya, cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar Lo siento, la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Señor, tú eres digno Y abrir los señores Señor, tú eres digno Y abrir, díselo Los señores Señor, vamos díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Una vez más silencio Todo junto Díselo Señor, tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Cuando salaban a Dios Oh, gracias Oh, gracias Jesús Aleluya Espíritu Santo De Dios Aleluya 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 Grande su misericordia Señor Que mi iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya Gracias Señor Dios Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo Yo no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces dije Que ya no puedo No puedo No puedo Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo Que no puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo No puedo Vamos, díselo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces dije Ya no puedo Más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Vamos, díselo Que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Díselo Oh, Jesús No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Denle palmas a Dios Iglesia esta noche Unos minutos más Adórales con todo tu corazón Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Samarama Sohanaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas Al Espíritu Santo Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme En tus brazos Vamos, díselo Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Encuentro Mi fuerza Vamos, díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más hermoso Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia En tu presencia Porque ahí En tu presencia Encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Porque ahí Encuentro Díselo Mi fuerza Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tu brazo No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu brazo Díselo No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios con este último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación La dificultad, no dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya, gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos, oh Dios Poderoso Dios, te exaltamos Cristo Oh Señor, a quien iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor Te adoro, te exalto Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores Gracias Jesús Yo sé que falta en todo nación Yo sé que falta en todo nación Por Dios, yo no me detengo No me detengo, sí Señor Yo sé que falta la elocuencia Sí, Jesús También la fama del autor Vamos a adorarlo Pero yo no me detengo Déjeme adorar a mi Señor Vamos todos juntos, díselo Solo déjeme adorarle Solo déjeme donarle Esta canción de amor Adorarlo Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Dele palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien ese instrumento No toco bien ese instrumento Tampoco soy un gran canto Pero en las vibras de mi cuerpo Pero en las vibras de mi cuerpo Pero en las vibras de mi corazón Pero en las vibras de mi corazón Pero fueron tus palabras Las que alegras Las que alegraron Las que alegraron Lo profundo de mi alma Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjeme adorarle Solo déjeme entonarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Gracias Jesús Te adoramos Señor Aleluya Tuya es la gloria Señor esta noche Gracias Espíritu Santo Porque tú estás aquí Tú estás aquí oh Dios Poderoso tú eres Amado Dios Corriba la mazanda 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 Te adoramos Jesús Del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir Socorreme, alienta mi vida, extiende tu mano No quiero morir, ayúdame, díselo Ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir Socorreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano No quiero morir, ayúdame, siga adorando al Señor Una vez más con este canto te adoramos, oh Dios Del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir Socorreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano Socorreme, alienta mi vida, extiende tu mano Tiende tu mano, no quiero morir. Por última vez díselo, ayúdame, Señor, ayúdame. Tengo fuerzas y quiero seguir. Socórreme, socórreme, alienta mi vida. Tiende tu mano, no quiero morir, ayúdame. Dale palmas al Rey esta noche, te adoramos Jesús, resaltamos amado. Señor, porque tú eres nuestro amado, Señor. Tú eres nuestra luz en la oscuridad, cuando pensamos que no hay respuesta, Padre. Tú eres la solución, Señor, en medio de esos procesos que ya no podemos más, oh Dios. Tú eres, Señor, que nos lleva, Señor, en triunfo de victoria, Rey de gloria. Te adoramos, Señor. Adora a Dios con todo tu corazón, iglesia, esta noche, aleluya. Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino. Fortaleza de mi vida, y paz para mi alma, eres tú, mi gran amigo. Señor, que siempre estás conmigo, prendiéndome tu mano, dispuesto para amar. Vamos a adorar, vamos a adorar, Señor. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería. En este mundo de maldad, vamos a adorar, vamos a adorar, iglesia. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Vamos a adorar, 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 vamos a adorar. Y ahí está su gloria, gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por esa misericordia, Señor. Aunque hayan tribulaciones, Señor, y pruebas, pero tú estás con nosotros, oh Dios. Si tú con nosotros, Padre, que hay contra nosotros Sigue alabando al que vive Allá hay gloria de Dios, aleluya, alaba iglesia Alaba al que vive, allá está el poder de Dios Exalta su nombre, un rabo y asalto en la masalla Hay poder en el que vive, Dios está presente Iglesia, alábalo Oh, gracias Jesús Eres tú, como el viento Cuando acaricias mi ser Como ríos de agua viva Que calmas tú, mi ser Eres mi única esperanza También para este mundo Y yo creo en tus promesas Vida eterna me dará Vamos, díselo Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Me perdería En este mundo de maldad Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo La gloria al que vive Estamos confiando Estamos confiando, Dios en ti Mi alma te alabe esta noche, Padre Porque tú estás aquí, Señor No te vemos No te vemos, pero sentimos tu gloria, Señor Oh, Dios mío Gracias por tu misericordia, Padre Porque tú, Dios mío Porque tú nos tienes Porque tú nos tienes de pie, Señor Todavía, Dios Gracias, Espíritu Santo A ti sea toda la gloria Y la honra, mi Dios Aleluya Estoy confiando Señor, Señor Señor, en ti Tú eres fiel, Señor Tan fiel a mí Nunca me has pecado Aunque débil soy Estoy confiando Señor, en ti Una vez más, díselo Estoy confiando Sí, Señor Señor, en ti Tú eres fiel, Señor Tan fiel a mí Nunca me has pecado Nunca me has pecado Aunque débil soy Señor, estoy confiando Señor, en ti Y Dios está aquí Aleluya Aleluya Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto como el sol Tan cierto como el sol Tan cierto como el sol Cuando le hablo Él me puede oír Le puede sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres Si tú quieres Le puedes sentir Y santo, santo, santo Mi corazón Te adora Díselo Mi corazón Solo sabe decir Que santo eres tú Y santo, santo, santo Vamos adorarlo Vamos adorarlo Vamos adorarlo Mi corazón Mi corazón Te adora Si mi Dios Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Que santo eres tú Porque santo Eres tú He venido a este lugar Vamos díselo Con el propósito de estar Junto a ti Yo he venido a este lugar Si mi Dios Con el propósito de estar Junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor De tu amor De tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos cántalo Junto a ti Junto a ti Hemos venido a este lugar Si mi Dios Si mi Dios Con el propósito de estar Junto a este lugar Junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Oveja de tu prado Necesitado estoy Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Díselo Aleluya Bendita oración Orando Háblale Si quieres Al oído Pero cuéntale Las cosas Que hay en ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Hazle Hazle un compañero Espiritual Espiritual Háblale Si quieres Al oído Pero cuéntale Las cosas Que hay en ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Hazle un compañero Hazle un compañero Espiritual Espiritual Te alabo Mi Señor Yo te alabo Porque tú eres El todo Para mí Porque junto a ti Porque junto a ti Voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Te alabo Mientras vivas Y existas en mi ser A veces Que el enemigo quiere Volver a mi vida Prisionar El Espíritu Santo Que me guía Dígaselo Y no me deja Claudicar Te alabo Adóralo Te alabo Adóralo Mientras vivas Mientras vivas Y existas en mi ser A ti Oh Dios Levantaré Levantaré Mi alma A ti Oh Dios Levantaré Mi alma Oh Dios mío En ti Confío Tengo gozo Y solas Y a pesar Del enemigo Tengo paz Él es mi paz Él es mi paz Ha quebrado Todas mis cadenas Díselo Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Adóralo Él es mi paz Adóralo Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad Sobre Él 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 cuidará De mí Él es mi paz 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 Ayúdame, Señor, a hacerte fiel, para cuando Cristo venga, pueda irme con Él. Hay situaciones difíciles de entender, cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos, ¿cómo seguir? Si se acaban los caminos, desesperados en mi angustia y dolor. Como el salmista clamó en su aflicción, así yo clamo en sincera oración. De lo profundo grita mi corazón. Que me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. De este grave problema, este problema que me hace llorar. No es necesario, alas de paloma, dígaselo. No es necesario, volar para escapar. Y Cristo Jesús, es amigo verdadero. Si otros te han fallado, no te va a fallar. Si otros te han fallado, no te va a fallar. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios. Dele palma, dele palma, dole la gloria de Dios. A la de la gloria de Dios esta noche, que en mi iglesia. Y a su nombre, y a su pueblo. Dele toda la gloria al que vive, aleluya. Bendiga, bendiga el nombre de Dios esta noche, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Bendícelo Dios, aleluya, poderoso tú eres Señor. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos. Pues en este mundo, paz y amor tendremos. Pues en este mundo, paz y amor tendremos. Unidos, unidos, siempre unidos. Tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús, al fin resplandecerá. Y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, 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 en tu nombre, unidos. Unidos, unidos. Unidos, unidos. En tu nombre unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Dele gracias al Espíritu Santo. Te adoramos Jesús, te exaltamos Espíritu Santo de Dios. Oh, dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los señores, porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero. Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios, Es tuya la gloria y la honra, mi alma te alama Jesús. Mozadora de la iglesia, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios, y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh, mi Dios, como tú quieras, oh, mi Dios. Vamos, díselo. Y saca todo lo malo de mí, 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 adóralo, y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí, 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 y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí, 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 Por ti, mi Dios, infórmame como tú quieras, oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí, adóralo, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada, y sácalo, y todo lo que no te agrada, y sácalo. Dale palmas a la gloria de Dios, oh te adoramos Señor, Espíritu Santo de Dios, cambia nuestro ser Señor, gloríficate Padre en nuestras vidas, amado Dios. Oh te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor, tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, rey de gloria, mi alma te alaba Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos díselo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos adóralo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú, como tú. Y no hay quien me ame, como tú, como tú. Una vez más, díselo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo. Quiero confesarte. Oh sí Señor, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú. San a nuestros corazones Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche. Te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Padre. San a mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando. San a mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando. Sánalo, Señor, sánalo Señor, sánalo Señor. Como díselo, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí. Yo de ti nada puedo esconderte Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir iglesia Mi alma te alaba Señor El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu adoro Una vez más Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración El motivo de mi adoración Eres tú, 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 eres tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí de siempre tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí de siempre tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres Amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Y adorando la gloria Y adorando la gloria De Dios Aleluya Oh Dios te va a levantar Para el hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salvan su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Dómalo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos Señor Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos Díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adorará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Es que la iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey De reyes Oh te adoramos Señor Y te ensantamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque el próximo vuelo, Padre, bendice a tu iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso De Jesús, adorador Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De toda la gloria, Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre, Señor Mi alma te alaba, Padre Te adoramos, Señor Jesús Con todos nuestros corazones, Señor Tú eres nuestro Rey Y nuestro todo, mi Dios Aleluya Te alabamos, Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra, Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Una vez más, díselo El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Y a los agradecidos Y a los agradecidos Dele la gloria El que vive Oh, gracias Señor Bendito tu nombre, Señor Te adoramos Te adoramos Cristo Cristo Te adoramos Te adoramos Cristo Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Te adoramos Cristo Mi Señor Aleluya Y aleluya Vamos, díselo Oh, sí, mi Dios Gloria Gloria Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Díselo 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 Solo tú eres santo Sí, mi Dios Santo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú Solo tú Solo tú Tú eres santo, adorador, tú eres santo, oh sí mi Dios, y santo mi Señor, vamos dice la iglesia, y aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria al Señor, aleluya, y aleluya. Ahí está su gloria, gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria, aleluya, díselo. Gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo, santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabale, y sólo tú eres santo. Santo, y santo, santo mi Señor, una vez más, díselo, tú eres santo. Oh, sí, Señor, oh, sí, Señor, y sólo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, 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 denle palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración y salimento. Nunca vi un justo sin respuesta lo que daré el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza, Él escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, y alaba a Dios. Alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. De cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. No empastas solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, díselo y les canto. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba. Dios está sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y del día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, una vez más díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oh, dale la gloria al que vive iglesia esta noche. Declaramos victoria cuando declaras victoria. Aleluya. Mandaremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios. No daré mi vida a nadie que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, Señor. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él, sin mi Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más que a Él, no daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más que a Él. Siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. ¡Suscríbete! 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 Levantemos nuestras manos El Señor de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche, iglesia Oh, sí, Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús Oh, gracias Señor Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los señores Dime adorar a Dios Vamos, iglesia, díselo Dime adorar a Dios Dime adorar tu nombre Dime adorar a Dios Oiga, que lindo se escucha, dígase una vez más Dime adorar a Dios Adora a la iglesia Dime adorar a Dios Dime adorar su nombre, díselo Dime adorar a Dios Vamos, díselo. Adiós, el vino a mi vida, el vino a mi vida en un día muy especial. Cuando mi corazón me mostró camino mejor y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Oh, se le palmas al Rey, se le palmas a su Dios, oh, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Te servimos, Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento, Señor. Te cantamos por gratitud, Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie, Señor. Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron, Señor, tú te quedaste con nosotros, Señor. No por gloria, ni por paz, no por destino, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, no me rechazaste, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste, y no me rechazaste, te serviré, Señor. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia. En mi ser, hoy me puedo sentir. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser. Amor, díselo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser. Amor, díselo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser. Y por momentos yo me siento derrotado, adóralo, en los momentos más difíciles de mi vida. Solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia, y decirte, Señor. Te necesito, fortalece mi alma, Jesús. Pues solo tú, pues solo tú me puedes ayudar. ¡Vamos, adóralo! Aquí estoy, postrado ante tu altar, ante tu altar. Sigue adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si él ha estado contigo en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros, provocamos. Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, adiós. Vamos, iglesia, adorale. ¡Gracias! Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito vos Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito vos Adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Siga hablando a tu Dios Siga exaltando a tu Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Aleluya Aleluya Que en mi iglesia Y a su nombre Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos, díselo Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo, Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Mi majestad Mi majestad Vamos, díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza, díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya Hay presencia de Dios, iglesia Hay bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Aleluya ¡Cuántos alaban a Dios! Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos díselo Vamos díselo Levanto mis manos Aunque tenga un problema Aunque tenga un problema Aunque tenga un problema Vamos díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Tu canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos, díselo El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Tú me harás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido Dale palmas a tu Dios Aleluya Espíritu de Dios Te adoramos Señor Oh, gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios Es hermoso El espejo Es un Dios amoroso Porque no nos ha consumido Su amor ha permanecido Por nosotros Cuantas veces le hemos fallado Cuantas veces nos hemos alejado De Él Y Él todavía nos tiene de pie Nos ha dado vida Y le desea Dale la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos, díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más Díselo y le desea Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Vamos, adóralo Hoy le quiero adorar Vamos, adóralo Vamos, adóralo Vamos, adóralo Vamos, adóralo Vamos, adóralo La belleza de mi Señor Nunca se anotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Aleluya La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuando salaman a Dios Poderoso Jesús Cuántos todavía tienen gozo Esta noche Aleluya Cuántos sienten la gloria De Dios en este lugar Lo siento La bendición de Dios El respaldo Su misericordia Su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos Esta noche Gracias oh Dios Te distinto Señor De abrir Díselo Los seños Señor Vamos, díselo Porque fuiste Involado Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más Una vez más Iglesias Todo junto Díselo Tu eres digno De abrir Los seños Señor Tu eres digno De abrir Los seños Bello Díselo Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Aleluya Cuando salaban A Dios Oh gracias Gracias a Jesús Aleluya Espíritu Santo De Dios Aleluya Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Lo que no Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta que no puedo No puedo, no puedo vivir sin ti Oh Jesús, no puedo, no puedo Vamos, díselo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta Vamos, díselo Que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti, díselo Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús Dele palmas a Dios, iglesia, esta noche Unos minutos más, adoraré con todo tu corazón Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes Que vive, y a su nombre, y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Samaraba Sobalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios, iglesia Alábale con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Vamos, díselo Vamos, díselo Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Vamos, díselo No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Encuentro, díselo mi fuerza Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso 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 Es la canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle 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 Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Denle palmas al Espíritu Santo de Dios Me tocó bien este instrumento Tampoco soy un gran canto Pero en las vibras de mi cuerpo Tú saben que Hay verdadera adoración Desalón En la multitud de pensamientos Sí, Señor Y en mi corazón Pero fueron tus palabras Las que alegraron Los profundos de mi alma Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Aleluya Tuya es la gloria Señor esta noche Gracias Espíritu Santo Porque tu estás aquí Tú estás aquí oh Dios Poderoso Tú eres amado Dios Oh riba la mazana La mazana La mazana Y ramanda la mazana Y besa la mazana La mazana Te adoramos Jesús Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre Allí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Y quiero seguir Socorrere 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 Alienta mi vida Extiende tu mano Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame Ayúdame Si adorando al Señor Una vez más con este canto Te adoramos Oh Dios Socorrere Socorrere Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre Allí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socorrere 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 Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame díselo Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Y quiero seguir Díselo Socorrere Alienta mi vida Socorrere Socorrere Alienta mi vida Alienta mi vida Socorrere Eres la luz Eres la luz Eres tú Eres tú Mi gran amigo Señor Que siempre estás Eres la luz Eres tú Eres tú Declárate libre Díselo Eres tú Eres tú Tu única esperanza También para este mundo Eres tú Y yo creo Y yo creo en tus promesas Vida eterna me dará Vamos díselo Y si un día Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Me perdería En este mundo de maldad Vamos díselo Vamos díselo Y si un día me falta Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Díselo Me perdería En este mundo de maldad Vamos díselo Vamos díselo Vamos díselo Dios en ti Te estoy confiando Te estoy confiando Te estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Tan fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Una vez más díselo Te estoy confiando Sí Señor Sí Señor Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejando Nunca me has dejado contigo También te estoy confiando Amor, Señor en ti, y Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, y Dios está aquí, aleluya, díselo, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedes sentir, a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir, muy dentro de tu corazón, le puedes sentir, en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir, y santo, 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 mi corazón te adora, díselo, mi corazón solo sabe decir, y santo eres tú, y santo, 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 vamos adóralo, mi corazón, santo, 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 s He venido a este lugar, vamos, díselo, con el propósito de estar junto a ti. Yo he venido a este lugar, díselo, con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitado estoy de tu amor. Señor, ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Hemos venido a este lugar, vamos, cántalo. Oh, sí, Señor, junto a ti hemos venido a este lugar. Sí, mi Dios, con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitado estoy de tu amor. Señor, ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, meditad en el Señor, las penas y el dolor, orando, bendita oración. Puedo hablar con Dios, orando, bendita oración. Díselo, aleluya. Orando, háblale si quieres al oído. Pero cuéntale las cosas que hay en ti, y tan cerca de ti, y tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual. Hazle un compañero espiritual, háblale si quieres al oído. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Pero cuéntale las cosas que hay en ti, y tan cerca de ti, y tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti, voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Yo te alabo, te alabo, mientras vivas y existas en mi ser. A veces que el enemigo quiere volver a mi vida a prisionar. El Espíritu Santo que me guía, dígaselo, y no me deja claudicar. Te alabo, adóralo. Oh, si Jesús, mi alma no se cansa de alabarte. Yo te alabo, cántalo, mientras vivas y existas en mi ser. Levantaré a ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo paz. Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas, díselo. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él cuidará de mí, sí, Señor. Él cuidará de mí, sí, Señor. Él es mi paz. 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 Vagaba yo sin Dios y sin esperanza Ya no había quien por mí, solamente mi Dios Ayúdame Señor a hacerte fiel Para cuando Cristo venga, pueda irme con Él Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar Y la solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario No es necesario Volar para escapar Y Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallado Si otros te han fallado Él no te va a fallar Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Dele palma, dele palma Adore a la gloria de Dios Alabe la gloria de Dios esta noche Aquí en mi iglesia Y a su nombre Y a su pueblo Dele toda la gloria al que vive Aleluya Bendiga el nombre de Dios esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a tu iglesia, a tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso tú eres Señor Unidos, unidos En tu nombre Unidos Unidos, unidos En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos De las manos Iremos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria La gloria de Jesús Jesús Al fin En este mundo En este mundo En este mundo Cantándole a Dios Cantándole a Dios El mundo De amor De amor De amor De amor De amor De amor Dios Yo quiero Yo quiero estar Y ser Y saca Y saca todo Lo malo Lo malo De mi Y saca todo De mi Y saca todo Lo malo De mi Y todo lo que no Te agrada Y sacalo Y sacalo Y todo lo que no Te agrada Y sacalo En tus manos En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos a adóralo Por ti Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo Lo malo De mi Adóralo Y saca todo Lo malo De mi Y saca todo Lo malo De mi Díselo Y saca todo Lo malo De mi Y todo lo que no Te agrada Y sacalo Y sacalo Y todo lo que no Te agrada Y sacalo Dale palmas Dale palmas A la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre Nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba Esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero Quiero Confesarte Hoy Quiero decirte Que mi vida No es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Mi alma Mi vida No es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi alma Mi alma Mi alma No es vida Sin ti Y no hay Que me ame Como tú Como tú Tú Y no hay Que me ame Como tú, como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia díselo Quiero contestarte Oh sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, adorador Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, vamos todos juntos díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti No hay que me ame Como tú, como tú Y no hay que me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh santo, arriba y ama Santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Son a mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor 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 Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconderte Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor de nuestra vida Dale la gloria iglesia Por todo lo que tú has hecho Aleluya Dios te va a bendecir Mi iglesia mi alma te adoramos Señor El motivo Eres tú 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 Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te amo, ahí desciende tu sión Una vez más, díselo, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión Dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle y hay poder de Dios, Iglesia Dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido Bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios, aleluya El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar, quiero derramar, quiero derramar, mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay desciende tu sión Quiero derramar, quiero derramar, mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay desciende tu sión Quiero derramar, quiero derramar, mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay desciende tu sión Dale la gloria al que vive, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria, Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición, Señor Oh, poderoso, tú eres, amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantarán, Él me levantarán Él me levantarán Así dice el Señor Él me levantarán, díselo Él me levantarán, te adoramos Señor Él me levantarán, díselo Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, vamos adóralo, díselo. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá, fortaleceros oh Dios. Me fortalecerá, sí Señor. Así dice el Señor. Me fortalecerá, fortaleceros Señor. Me fortalecerá, sí Señor. Me fortalecerá, así dice el Señor. Vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará. Vamos, díselo y les adora, en sus manos me levantará, Él me levantará. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declara victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh te adoramos Señor y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Señor En el nombre Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Lo que te ofrezco Oh gracias Espíritu Santo Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Alabanza, adoración Tú eres nuestro rey Tu eres nuestro rey, nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabanza, adoración Te adoración Te adoramos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es nuestro rey, nuestro rey El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Él es mi rey, mi rey, mi rey Oh gracias Señor Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Cristo mi Señor Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos, díselo Cristo mi Señor Aleluya 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 Vamos díselo Oh gracias Señor Oh gracias Señor Oh gracias Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo mi Señor Tú eres santo Solo 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 tú eres santo Vamos dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Sí, mi Dios, gloria al Señor, aleluya, y aleluya, y esta es gloria, gloria, aleluya. Sí, mi Dios, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres, solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos, mi Dios. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabaré. Y solo tú eres santo, santo mi Señor. Señor, una vez más, una vez más, díselo, tú eres santo. Tú eres santo, oh, sí Señor. Y solo tú eres santo, mi Dios. Solo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Eres el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío. Este tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. todo nunca vi un justo sin respuesta lo que daré sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando él levanta sus manos es hora de vencer oh alaba simplemente alaba díselo estás sufriendo alaba en la prueba alaba estás sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza el escucharás Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar él abre puertas nadie puede cerrar él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios alaba a Dios alaba alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios cántalo alaba a Dios alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando De cuando Él queda en silencio es porque está trabajando No basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Vamos dice la iglesia, oh alaba, simplemente alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba No está sufriendo alaba Y no importa alaba No alabanse, Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y del día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios, una vez más díselo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, dale la gloria al que vive Iglesia esta noche, declaramos victoria Cuando declaras victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Este es el grande misericordia Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, sí, mi Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más